muy buenas a todos y bienvenidos un día más a este canal bienvenidos a natural y normal ya me conocéis soy mil y hoy estoy aquí para compartir con todas vosotras una elaboración de mi jabón de limpieza desde cero desde que yo cojo la cantidad de aceite reciclado de oliva utilizado que tengo hasta que ya lo de ese mundo y prácticamente lo voy a dejar listo para usar porque luego lo voy a triturar y tal pero bueno para que veáis el proceso el por qué doy un sobre engrasado negativo el por qué tenemos una concentración de energía y no otra y el por qué de diferentes etcéteras como el índice de yodo que es algo muy a tener en cuenta para que vuestros jabones no acaben oliendo a rancio y sobre todo vuestra ropa no tenga ese olor tan desagradable a fritanga así que os voy a dejar con la elaboración del vídeo me despido aquí porque no creo que haga falta salir mucho más por por estos lares para explicar nada porque el vídeo habla por sí solo vale espero que os guste mucho y que os ayude y os de alas para que elaboreis vuestros jabones de limpieza en casa desde la comodidad de vuestro hogar un beso grande mirad guapas tengo 757 gramos de aceite de oliva reciclado y voy a utilizar 200 gramos en principio de aceite de coco ahora os enseñaré porque lo quiero modificar un poco si os fijáis el sobre engrasado es negativo y lo tengo un menos 25% y la concentración la he subido a un 35% porque eso me va a ayudar a que luego el detergente sea en polvo no sean virutillas vale la mayor concentración de lejía en la elaboración de este jabón va a secar antes y va a estar pues eso se va a hacer polvo antes va a estar más seco por así decirlo y bueno va a ser más sencillo hacer un detergente en polvo como veis la misma calculadora de mendrulandia me está dando aquí la cantidad de sosa y agua a añadir el acondicionado 28 que no nos importa poquito de burbuja 63 que también está muy bien dure 57 que nos interesa que sea un jabón bien durito para eso lo que os comentaba antes para poder pulverizar lo bien limpieza un 73 mis jabones de limpieza nunca tienen menos de 70 de poder de limpieza porque es como mejor me funcionan luego tenemos la persistencia el secado que quiere decir que al estar por encima de 50 quiere decir que va a ser un un jabón que va a secar rápido porque a veces supongo que ya lo sabéis que hay jabones que tardan mucho en secar y se quedan así como blandurrios y tal pues no es el caso todo gracias al tema de la concentración vale seca seca antes porque la cantidad de lejía es muy grande y la cantidad de agua es pequeña en proporción al resto de la fórmula vale chicas la solubilidad es la capacidad que tiene el jabón de de deshacerse en el agua explicado así rápido y mal comentaros que el yodo es muy importante es un detalle que mucha gente no tiene en cuenta y el yodo siempre 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 debe estar por debajo de 73 si no recuerdo mal porque el yodo es lo que va a hacer que nuestro jabón se enrance el yodo lo podemos bajar con aceites que sean ricos en un tipo de ácidos grasos que evitan el enranciamiento ya sea vitamina e y el tocoferol y así vale entonces siempre vigila el tema del yodo mucha gente le pasa que la ropa luego le huele mal y es por eso porque el jabón se acaba enranciando entonces lo que yo ahora voy a hacer para bajar el yodo porque 66 a mí personalmente me sigue pareciendo alto voy a modificar la cantidad de aceite de coco y si timbla mucho la cámara lo siento vale chicas vamos a poner 300 gramos a ver cuánto bajamos el yodo lo hemos bajado a 61 lo veis cuanto más aceite de coco gracias a las grasas que éste tiene los tipos de ácidos grasos más baja el yodo porque el aceite de oliva en los jabones tiende a enranciarse con muchísima facilidad vamos a subirlo un poquito más y vamos a bajarlo de 60 esto corresponde a gustos personales la perdita quiere entrar corresponde a gustos personales no quiere decir que vosotras tengáis que hacerlo vale también la manteca de cerdo ayuda en este menester tenerlo presente 350 58 de yodo me parece perfecto así que ahora ya sí lo voy a dejar así vale veis que es un jabón bastante duro con una capacidad de limpieza muy alta que se va a dispersar bien en el agua veis que tiene un 47 no llega a 50 pero bueno lo voy a utilizar en lavadora no me supone ningún tipo de problema aquí los datos importantes a tener en cuenta es que el sobre engrasado siempre esté en negativo la concentración de sosa o sea de sí de sosa en el agua la alejía cuanto más sube la concentración más baja la cantidad de agua y más sube la cantidad de sosa nos interesa que también esté un poquito alta no mucho porque si no eso bueno lo podéis subir más se puede llegar a un 40% sin problema pero bueno yo lo hago así y a mí me funciona muy bien sobre todo el yodo siempre por debajo de 70 y cuanto más bajito mejor menos posibilidades de que nuestra ropa huela a rancia y lo que estáis viendo abajo da igual que haya valores en rojos porque no aplican la limpieza nos interesa que sea un valor en rojo las burbujas bueno pues también que podríamos quitarle un poco de burbujas porque a lo mejor el lavador hace mucha espumita pero bueno eso nos tiene que preocupar la verdad que nunca he tenido yo problemas de que se salga la espuma porque este tipo de jabón lo que sucede es que con una cucharadita dos cucharadas soperas ya tenemos suficiente para un lavado así que nada voy a calentar un poquito el aceite voy también añadir la sosa sobre el agua y que se vaya enfriando para poder realizar mi jabón mirad guapas aquí tenemos el despliegue vale llevo la mascarilla ya puesta las grasas ya están calientes tengo una olla grande para luego volcar cuando ya vaya a empezar a batir acabo de subir las escaleras me estoy asfixiando tenemos ya preparada la sosa pesada el agua pesada vale y los aceites como he dicho ya caliente me pongo los guantes y vamos a adicionar la sosa sobre el agua nunca al revés acordaros mega importante me callo recupero la lenta y me pongo los guantes y la mascarilla que me la he quitado para poder hablar por cierto no os lo he dicho tengo el aceite ahora mismo a temperatura de 52 grados tendría que haber puesto antes la sosa en el agua pero no tenía la olla grande quería tenerlo todo y os lo quería enseñar así que venga que hablo mucho gafas de protección mascarilla guantes y manga larga vale que no se os olvide eso nunca 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 y si cuando adicionais la sosa tenéis la cara retirada muchísimo mejor porque así si hubiera cualquier tipo de salpicadura por muy cubiertas que estéis se oye una horraca de fondo pues eso si hubiera algún tipo de proyección nos curamos en salud y lo vamos a quitar hasta que se deshaga por completo me voy a poner encima de la balanza que es de vidrio que el plástico como alcanza temperaturas tan altas la mesa se me puede quemar con la ollita no se si llegais a apreciar los gases que emanan está emitiendo unos vapores la ventana está abierta por eso se oye tanto la horraca y nada dejarla enfriar para tener unas temperaturas similares tanto la sosa como la lejía que una vez que adicionamos ya la sosa caustica al agua ya pasa a llamarse lejía y lo dejaremos enfriar una vez esté bien disuelto para tener unas temperaturas similares tanto del aceite o sea de las grasas como de la lejía al cambiarlo de envase la temperatura ha bajado un poquito a ver qué tal ahora limpiamos bien nuestro termómetro y vamos a ver cómo va la sosa sosa está calentorra, calentorra no sé si lo veis fíjate así que paciencia vamos a esperar más ratito mirad, también he cambiado el envase de el recipiente donde pongo la lejía para favorecer que enfríe antes vamos a ver si ha bajado un poquito la temperatura se oye en ambulancias aquí nunca se oye en ambulancias es súper raro así que ha tenido que pasar algo me sabe mal madre mía tan sosa está hoy que se las pela, eh está calentorra, calentorra pues vamos a esperar un poquito más cuando baje a 50 45, 50 será la temperatura donde yo ya la adicionaré a las grasas tenemos que ir controlando el aceite porque en este caso por ejemplo yo he preparado la lejía demasiado tarde y al preparar la tarde pues es probable que las grasas se enfríen veis las grasas están ya chachi chachi así que esperamos nuestra amiga sosa pues hala supongo que lo veis aquí por la esquinilla tengo preparado bicarbonato de sodio no lo he anotado en la calculadora pero ahora os explicaré por qué adiciono bicarbonato o no, mira mientras esperamos que esté enfrío os lo voy a explicar voy a añadir una vez ya tenga el punto de traza tenga la traza conseguida añadiré 300 gramos de bicarbonato de sodio ¿por qué no añado percarbonato a la traza? porque todavía nos encontramos a temperaturas muy elevadas y sabéis que el percarbonato reacciona a temperaturas superiores bueno, superiores no sí, superiores a los 30 grados en torno a los 40 y este jabón durante la elaboración va a estar a una temperatura superior a 40 grados entonces el percarbonato lo que va a hacer es que el jabón suba pero luego va a perder su poder de limpieza su poder blanqueador el poder que tiene de oxígeno activo que viene a ser lo que hace el percarbonato ¿vale? entonces me interesa más añadir el percarbonato directamente cuando ya lo tengo en polvo y mezclarlo con el jabón o tenerlo aparte y añadirlo en el cacito sin ningún problema lo utilizo de manera indistinta contradiciéndome a mí misma anteriormente hace tiempo que solo lo utilizaba en ropa blanca pues podéis utilizarlo también en ropa de color el percarbonato porque no te deterioran los colores y os lo aseguro yo que soy una mamarracha de negro y no va a deteriorar ni los va a aclarar absolutamente nada entonces pues por eso añade el bicarbonato el bicarbonato nos va a ayudar a desodorizar a que nuestra ropa si tuviéramos la más mínima posibilidad de que hubiera algún tipo de olor a rancio o que das algún residuo de jabón que eso es otro de los fallos que comete mucha gente el aclarado no es correcto quedan restos de jabón en la ropa y acaba oliendo un poquito mal a fritanga, ya lo sabéis pues el bicarbonato nos ayuda a desodorizar y a evitar todo este tipo de problemas aparte que también ayuda a favorecer la limpieza de nuestra ropa de nuestra colada ya lo sabéis el poder que tiene el desodorante tan potente tenerlo en vuestra vida a mano porque va muy bien para miles de cosas y nada, aquí me quedo enfriando la sosa vamos a añadir la lejía a las grasas poquito a poco para evitar salpicaduras y lo vamos a ir agitando al mismo tiempo para que se integre bien como veis estas grasas ya están cambiando aquí las texturas, es súper evidente y ahora con la batidora al mínimo de potencia vamos a empezar a batir no hace falta estar batiendo todo el tiempo para nada porque os vais a cargar la batidora podéis alternar movimientos así con las manos a batir con la batidora chicas y si, mi batería de cocina está ya la pobre muy viejuna y las asas están mira están muy mal ya así que nada a batir despacito y sin prisa ninguna uy suena un poco mal suena que quiere morir esta batidora que lástima veis que rápido va cambiando esto hoy la traza va a llegar pronto os lo digo chicas así que le damos un respiro a la batidora y mientras voy a pesar los 300 gramos de bicarbonato la traza la vamos a conseguir muy rapidillo hoy ¿vale? así que venga rapidísimamente a poner los 300 gramos de bicarbonato que luego a veces se endurece tan rápido que ahí te la ves ¿eh? para envoltar esto va cagando leches hoy me voy a callar y voy a hacer porque si no la voy a liar ya dejo los moldes aquí preparados porque los quiero estrenar estos que son nuevos y también los pongo todos guapos para vosotras venga este jabón mirad ya tiene la traza es que esto ha ido muy rápido casi ¿eh? la textura acordaros textura consistencia de natillas un poquito más espeso ¿vale? voy a adicionar ya el bicarbonato y lo voy a ir integrando por todo vale ahora voy a poner una fragancia y aviso que esto va a acelerar la traza de una manera descomunal tal y como tiene la textura ahora ya podríamos emboldar os quiero comentar que vamos a tener 2 kilos de jabón con esta cantidad que os he dado ¿dónde está la balanza de precios? aquí con estas cantidades vamos a tener 2 kilos de jabón el hecho de adicionar bicarbonato no va a modificar para nada en ningún momento las cantidades de sosa ni de agua que vamos a poner en esta elaboración pues nada no tengo fragancia de marsella que es la que me gusta usar así que aceite esencial de limón que siempre va a ser muchísimo mejor ¿vale? si son 2 kilos de jabón un 2% ¿cuánto sería, chicas? pues hala yo voy a poner 17 gramos de aceite esencial de limón este jabón ya está esto ya está estoy rápido rápido va que raro, eh habitualmente me demoro mucho más que bonito es vale, pues ya lo doy por bueno así que voy a empezar a moldar podéis seguir batiendo, eh hasta tener un punto de traza pues mucho más evidente que este pero por hoy ya está bien este molde es nuevo, eh que si vienes la postura que tengo ahora mismo está muy difícil este molde también es nuevo y lo quiero probar y por eso lo estoy enseñando y nada, ya moldo esto el resto en tetra brick ya sabéis que es lo que yo utilizo y arreando que es gerundio van a ser unas pastillas de limpieza muy monas uy, la que he liado ahí, eh venga, corta aquí, chicas y sigo y sigo y sigo y sigo Gracias.